El Santo del Día, San Pedro, Obispo de Alejandría. Eusebio califica a este prelado de excelente maestro de la religión cristiana y gran obispo, y dice que fue admirable por su virtud y su conocimiento de la Sagrada Escritura. San Pedro sucedió a San Teonás en la sede de Alejandría en el año 300. Gobernó esa iglesia durante 12 años. En los últimos nueve de su gobierno, tuvo que hacer frente a la persecución de Deoclesiano y de sus sucesores. Pedía constantemente a Dios que otorgase a él y a sus fieles la gracia y el valor necesarios, y exhortaba a los cristianos a mortificar su voluntad para estar preparados a morir por Cristo. Con su ejemplo y su palabra reconfortaba a los confesores del cristianismo, de suerte que fue el padre de muchos mártires que sellaron con su sangre el testimonio de su fe. La vigilancia y solicitud del santo se extendían a todas las diócesis de Egipto, de Baida y Libia. Como en esa vasta región hubo numerosos cristianos que apostataron, San Pedro publicó 14 cánones sobre la manera de tratar a los apóstatas que querían reconciliarse con la iglesia. Más tarde toda la iglesia de oriente adoptó esos cánones. Con el tiempo, San Pedro tuvo que esconderse fuera de Alejandría. Durante su ausencia se produjo el sisma meleciano. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Según parece, el obispo de Licópolis llamado Melesio empezó a apropiarse las funciones de metropolitano que correspondían a San Pedro y ordenó sacerdotes en algunas diócesis cuyos obispos vivían aún pero estaban escondidos. Para justificar su proceder y aparecer como un defensor de la disciplina, Melesio empezó a difundir ciertas calumnias sobre San Pedro y aún llegó a decir que éste se había mostrado demasiado indulgente con los apóstatas. Con ello provocó el sisma que turbó a toda la iglesia de Egipto, precisamente en los momentos en que los cristianos necesitaban de toda su energía para hacer frente a la persecución. Como Melesio se obstinase en su error, San Pedro no tuvo más remedio que excomulgarlo. Desde el sitio en que se haya escondido, el santo continúa administrando su diócesis y alentando a los fieles perseguidos, hasta que por fin pudo regresar a su sede. Pero muy poco después estalló la persecución de Maximino Daía, César de Oriente. San Pedro fue capturado inopinadamente y ejecutado sin juicio previo. El martirologio romano hace mención de otros cuatro obispos y de 600 fieles egipcios a los que la espada de los perseguidores abrió las puertas del cielo. En Egipto se llama San Pedro sello y término de la persecución, porque fue el último de los mártires de Alejandría. También se le llama algunas veces el que pasó a través del muro. La pasión griega que carece de toda autoridad explica así este curioso título. Cuando San Pedro fue arrestado, los cristianos se apelotonaron a la puerta de la prisión para rogar por él y se negaron a retirarse. Al llegar la orden de ejecución, la muchedumbre era tan numerosa que los oficiales encargados del ajusticiamiento no podían pasar. Entonces decidieron abrirse paso a sangre y fuego entre la multitud. San Pedro se enteró de las intenciones de sus verdugos y para no ser la ocasión de tal carnicería, mandó decir secretamente al comandante que perforase el muro de la prisión y le sacase por ahí durante la noche. Así se hizo en efecto. La lluvia y el viento impidieron que la multitud oyese el ruido que hacían los trabajadores. San Pedro instó a los guardias a darse prisa para evitar que la multitud se diese cuenta y fue ejecutado sin que ninguno de los fieles lo supiese. San Pedro de Alejandría ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.